que se me ha ido minecraft hola muy buenas a todos mis queréis y buenos a los de mis 7 estamos en leviya games esto es minecraft clp capítulo 2 2 clp significa aprendemos a vocalizar la verdad es que me lo decían mucho en el colegio en fin nos vamos y como te enseñan la boca y está de josé más por acá de mi barca subete a mi barca subete a mi barca yo quería vivir un momento hermoso josé más por aquí vamos a bordear esto socorro se te ha hundido el barco los barcos el tonto pico este me ha soltado la buenas tardes subete a cel que te recojo me rape que me ha desaparecido la barca el primero que llegue se queda con los diamantes ángel va ay que se ha perdido espérame voy nadando la tienes en la mano madre mía que tu un cel subes es un super bug ahí está quien maneja mi barca quien quien maneja mi barca oye para donde es por aquí a lo oeste por aquí es una buena dirección me gusta hombre a ver en vez de meterse al mar directamente podamos un bordeo una vuelta caña de azúcar queremos o ya buscaremos yo llevo ya espera espera no es por aquí joder espérate que estamos poniendo el tontón a ver el cel ah era para el este perdón ah no no es el oeste es el oeste es el oeste cel cel me cae un tonto cel me cae un puta madre cel me cae un tonto para la izquierda joder por donde va Levi que dijimos de la izquierda tejana que aquí dijimos de ser discretos por aquí pues esto es un lago aquí no hay agua YA VALDE VALE VALE VALDE VALE unable no no es estará eh los argonaz que hijo de puta para algo te sirve la mesa de crafteo eh cabron corre que no puedo y se hace de noche hasta luego gilipollas pero que no hay mas sitio que no hay mas agua salvo aqui mira tortuguitas tortuguitas hay tortugas ya? no dan nada no? si se puede hacer un casco de de tortuguitas toma yo quiero mi casco buenas tardes como estamos? estamos bien? en peligro de nutricion pero tampoco y si dormimos? josema a la cama shhh quedate estoy ocupado hay que borlar la carpeta de win32 que? para solucionar todos tus problemas borla la carpeta win32 chicos donde estais? de windows estas perdido ya no? no 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 a dormir y gratis jajaja oye que ya estoy durmiendo eh hijos de puta acostados a dormir contigo? no cuando me quieras que? me acabo de poner como un guarro macho pero a ver espérate que es que vamos a perder al tonto este y luego se quiera hacer TP y ni quiero evitarlo josema pero si yo voy bien pero si yo voy bien mas peor que borracho espérate pues estoy viviendo una cervecita bastante frejita quizás luego me he pegado otra la desita a tomar por un conejo a poner osea me empieza a pegar osea es el conejo de esa pelicula eeee mira cactus un cactus de agotado que cosa mas rara no? hace falta cactus? bueno si pa que? hace falta todo uuuh que sea que yo le oi vaya que sera eh hijo de puta unexpected un pueblo un pueblo italiano y además esta super bien esta en lo del bosque vaya esta bonito a ver no me gusta el sitio asi que no lo veria como asentamiento futuro pero como que no te gusta el sitio? que bastante horrible este sitio oye han cambiado las casas no? las del desierto si si esta todo guapo uuuh hazle del amor que te hizo toma gatetes era de gatos por ahi si pero que es eso? 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 la campana pero los gatos se comen los conejos claro yo tambien como conejos no hay minero en este pueblo como que no? dejo se va herrero perdon caballero usted esta asi no le pegueis a la gente pues le acabo de pegar la gente es importante uy que casa mas bonica esta no tiene y si alguno tiene mending por un casual esta no tiene dueño verdad? puta madre pero me dicen que no a comerciar me dicen que no con la cabeza quizás es porque le acabo de pegar un puñetazo a uno no tienen no tienen profesión ah? pero no se le añade eso no es automático? no lo hacen con profesión? que si esto? no han puesto azulejos si son azulejos uno bueno este pueblo es bastante mierda deberia de irnos a que viene a cama verde se la voy a cambiar nos vamos a ir? eeeh no se pero ahora tengo que buscar otro solo... por favor serie purista serie purista no mires nada mas no mires nada mas vamos por aqui esperate eeeh vamos a vamos a oye si nos vamos de aqui lo podemos si lo saqueamos lo saqueamos puta madre tienen trigo y poco mas tampoco creas que con trigo pipo madre mia no tienen mucho mas esta pobre gente en el desierto ojalá que se mueran del asco los azulejos los has pillado? toma bollicados para que quiero yo cactus? bueno pues chicos tengo cactus queréis cactus? pero estos bloques son bonicos oye ca... esos los azulejos esos? si a que no sabéis una cosa? no como se hacen las fogatas esas? uy que los gatos escarban como se hacen las fogatas esas que has hecho tu antes? que los diez en... sabes que en el... que tienes una guia para ver... pelotillo 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 buenas tardes pelotillo 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 y cel está dandole golpes a la tierra el conejo la campana no la llevamos? no en cada pueblo hay una venga vas nos vamos no me lleva la campana para que? para que el no hay conejo que no inventa la mierda tengo... tengo muchísima mierda en inventario alguien quiere cosas? ya todos en la vida Si encontrábamos algún asentamiento Si encontrábamos alguna aldea decente Él no Puma, que montaña más guapa, ¿no? Mira eso Hacemos el asentamiento ahí arriba Pero esto es Erebor No, la última vez que hicimos un asentamiento en lo alto de una cosa Sabe otra Sí, lo de la serie esa Sí, es que nevaba todo el rato, era un coñazo ya Está bien, pero luego para subir O sea, cuando tengamos alas, sí Pero... Te haces unos ascensores de puta madre Que eso te lo puedes hacer desde el primer episodio Vaya Ya, pero menudo coñazo ¿Tú tienes roca de magma? Bueno, pues podemos ir al... Es que eres tonto Roca de magma, ¿no? Eso es para abajo Bueno, pues SoulSan Yo qué sé SoulSan SoulSan para arriba Mira, igual que este árbol ¿Cuál? Hostia Coño, ¿qué ha pasado aquí? Es el mejor árbol de Minecraft Madre mía, Roberto Oye, ¿de cuánto hago los episodios, Ángel? De una hora Sí, creo que me lo has dicho antes Lo mismo que yo, una hora Una aurica Llevamos ya media hora Imposible Que sí No podemos llevar media hora ¡Uh! Espérate Setas, setas, setas No podemos llevar media hora Porque hay cuarto No habíamos empezado el episodio Casi media hora Que no podemos llevar media hora Hay cuarto No habíamos empezado el episodio Cela, que sí Yo no lo sé Lo estoy inventando Que me planto los champiñones Y nos hacemos unas sopas De puta madre Ya te he visto ¿Quieres comida? Pues toma Aquí entre las patas tengo Espera Ay, es que Joder Tenía cuatro mesas de crafteo Las he perdido todas Vaya, ¿por qué será? Porque me las hacéis poner ¡Gilipollas! Porque me las hacéis poner Los cojones ¿Pero qué pasa? ¿Que no sueltan setas las setas? Sigue en la seta Madre de Dios Prepárate para encontrarte Las setas se podían plantar, ¿verdad? No me equivoco Sí Con una década sobra Panda, te perdí Tú tira recto Eres la elegida ¿Recto hasta dónde? ¿Qué hago? Te veo ¿Qué? ¿Has visto pasar unos cerdos Y una montaña con vacas? No Pues no sé dónde estás Ay Dios santo ¿Dónde tengo las setas? ¿Y las otras? No No me había dado cuenta Baja Ya tengo setas Mierda Paso las setas ¿No? Chicos Tenemos que ir al norte Pum Pero sí ¿Pero dónde estás? Estoy volviendo A donde te he perdido Chicos Yo sí que estoy perdido Ya, ya, ya ¿Podéis hacer una fogata de esas? José Cel, Cel, Cel Te he visto Te he visto Te he visto Me ha dicho José Es que pensaba que eras José 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 Ay, José Quédese quieto Me llamo Maréagos, eh Joder, macho De verdad, no Por favor Es la leche Soy vegetariana Soy vegetariana Animalista Animalista No veo, chicos Estoy en una paradera Madre mía Qué visión Qué visión más bonita José Más la última vez que grabas tú Ya ves ¿Dónde estáis? Haciendo cosas Un estornudo Te veo, si me quito Me ves a mí, Cel A ti que te ven Se lo hemos perdido No, no te veo Creo que eres esto Ah, no, eso es un árbol Creo que eres esto Está guapo Podría ser No, la verdad es que era un pollo ¿Dónde tengo yo mi cargador? Hostia, que se me acaba la batería de los cascos Y en mitad del vídeo se pone a buscar Es que, por favor Low battery No volverá a grabar ese Mi acel te he visto Battery low Que sí, que sí Que te lo juro Que se me acaba la batería de los cascos Oño, Mar Mira, ahí está José Ahí está José, Mar Que me ha quitado Ah, no, no me lo ha quitado Tengo un tricaregador, Cel Que yo lo conecto en un segundo Y ya está, hombre No te quiero Tengo un tricaregador Tengo un tricaregador ¿Has visto al pollo? ¿Me has visto? 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 ¿Por qué ha vuelto? Eso me aparece el panda Estoy haciendo una torre de arena Ahí está, ya está ¿Dónde? Ah, vale, ahí Una torre de arena Dame tu carne, hermano La necesito Tiene un tricaregador ¿Ya has visto lo que se supone Que tienes que ver? No Nosotros te seguimos, eh Sí, yo os estaría siguiendo Pero José, pero si estábamos al lado Ya, pero os habéis ido Sin mi hijo, de puta Ya está Es que a mucha distancia O sea, a poca distancia A mucha distancia No sé hablar A cierta distancia Dejamos de vernos Entre los otros ¿Por qué? Porque el juego no sabe cargarnos A todos a la vez Entonces si te alejas mucho No ves nada O sea, no lo ves A dormir Me cago en la puta Habéis visto lo de la cama, ¿no? ¿Qué? No estoy hablando con vosotros Estoy hablando con la gente del vídeo Coño, los cascos Tú Que no me peguen, mierdas Pues venga Te estás estresando aquí A mí no me gusta Que la gente me estrese Pero si me estoy estresando yo Te has dicho que no te gusta La gente Te estresa A ti no te estresa nadie A mí no me encontró a diga Panda, te hemos vuelto a perder Por favor Si es todo recto, tío Ay, yo qué sé Ay, me ha pegado Asiento jugado Si lleváis huesos Saquéis lobos No, no llevamos huesos Pero Estás en el bosque O has salido Mira qué zona más bonita Todo recto, tío Detrás de ti A la derecha Bien No Joder Ahí, ahí, ¿me ves? ¿Me ves? Estoy cenando en toda la arena Eh, sí, ahora sí Josema, ¿me ves? No, Josema lo he visto Y entonces ha desaparecido Que estoy aquí, mierda Pues ahí está Que estoy erradicando un poco la... Josema, por favor Ya, ya, ya Pégate a Cell No te separes No te separes No te separes, picha Por favor No te separes 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 Eso Le pegamos un golpe a uno de los lobos Pégate, pégale ¿Te acuerdas de lo que pasó, verdad, Ángel? Aparece desde el spawn, eh Y así te lo digo Toma calabazas Toma calabazas Madre mía, pero que llegará el momento de esta serie que habrá que intentar hacer una casa Espérate, que me quiero llevar una calabaza Yo voy a alejarme Para que no se... Ah, no, si no estoy grabando yo Para que no se vea que está parado Que tiro, que tiro Coge la calabaza, Ángel No, no puedo No tengo nada para tirar Palos He tirado palos ¿Ya has cogido las calabazas? Sí Yo no os garantizo que nuestro destino os guste Madre mía Cel Dime ¿Dónde estás? Es que es recto, tío Hasta llegar a un sitio donde hay salmón Me cago en la puta, que... Que salmones follando Ay, que me he partido las piernas Pero no te vayas sin nosotros, Cel Es tu obligación y la nuestra estar juntos Pues venga, por aquí, por aquí, por aquí Tiene que ser por aquí, vamos Yo intuyo que es recto Está diciendo una torre de... Ah, sí, ya lo vuelvo a ver Ya lo vuelvo El sitio donde hay salmón es el río, ¿no? Intuí, hombre Ese era el enigma... Super misterioso No, no, que están ahí, mirados Están ahí ¡Ale, va! Por favor, no nos separemos No te celpares La primera vez, vale José Ma ya iba por otro lado ¿Qué va? Pues sí Literalmente ya había ido Para allá, para el río Yo que... En mi cabeza En mi cabeza Él te escucha río Y ya está Él ve una mariquita y hace miros Mira Pero que ya estaba cortando hojas Claro que me he quedado atrapado Atorado Atorado Me siento seguro Atrapado Atrapado ¿Qué? ¿Y esto aquí abajo? Ah, pues ve a... ¡No! ¡Sacadme! ¡Chico, chico, chico, chico! Hay un creeper ¡No, no, no, no! ¡Josema! ¡Dónde quedó! ¡No se puede pegar! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Reconoce que ha sido gracioso ¡No, no, no! Es que lo paso de un mal ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me he quedado a medio corazón! ¡No, no! ¡No! ¡Que me ha agarrado al mando como me agarraría una teta! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Al ratón! ¡Perdón! ¡Ah! Estoy muy nervioso y me fallan los vocablos ¡Ay, Dios santo! Es que... ¡Ay, Dios! ¡Qué larga va a ser esta serie! ¡Ay, hostia! ¡Hemos perdido el panda! Es que es todo recto, tío Es que... ¡Ah, ya lo he visto! ¡No! ¡No lo he visto! Da igual, tú sigue recto ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Ah, yo también! Es que se camufla ¡Qué pena no estar grabando yo, eh! ¡Qué jolín! ¡Sí! ¡Ha sido un desastre estar ahí abajo, de pronto! ¡Para! ¡Espabila ahí, pa! Vale, chicos No era por aquí Es que me lo estoy oyendo, oyendo ya No era por aquí ¿Qué? ¿Qué has dicho? Eh... Toma, acabo de... No me creo Ya lo... Ah, vale, no estáis ahí Vale, vení ¡Josema, Josema, Josema! ¡Josema, Josema! ¡Josema, Josema! ¡Josema, Josema! ¡Josema, Josema! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Josema, Josema! Y quiero unos bollicados de puta madre ¡Qué asco! ¡Gracias, cabrón! Pero, perdona ¡Parkour! 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 Él me ha hecho lo mismo A ver, me paso, Ángel Si me gusta ¡Uy! ¿Dónde está el panda, macho? Es todo recto, tío ¡Eso has dicho las últimas otras 5 veces! Y no era recto, en realidad El Ángel, tú, como gore, ¿no? Parece que tiene un petardo en el culo Decirme con nada así ¿Lo divisas? Espera, voy a otear el otro ¿Eso es un pueblo? Si, estaba buscando esto ¿Eso es un pueblo en mitad del bosque? ¿Y es? ¿Pero cómo se puede ser tan guapo? ¡Toma! ¡Un pueblo vikingo! Pues que mola, eh ¡Yeah! ¿Pero y esto? Esto es nuevo Esto no está abandonado No hay ni dios aquí, eh ¡Toma! ¡Chicos! ¡Ya hemos ganado! ¡Tenemos dos plumas! Aquí no hay nadie ¡Ah, no! ¡Están aquí! ¡Míralos! Están ahí todos los unidos Están aquí, tómalos Chicos, que yo puedo encargarme, eh Vale, el problema de este asentamiento es que estamos en mitad de un bosque Entonces esto va a haber que quitar todos los árboles ¡Toma! ¡Más pan! Ya tenemos paena Vale, entonces 100% que aquí vamos a pasar el resto de la serie O de momento aquí ¡Ah! Que no quiero problemas con la madre ni con los padres Vale, pues Ángel Esta casa no puedes entrar tú ¿Cuál? En esta ¿Por qué? Porque hay niños ¿Y qué? ¿Y qué? No entiendo el chiste ¡Hostia! ¿Esto es una mina? Vale, eh ¿Dónde hacemos la casa? Eh... Vamos a hacer una cosa Acabate Vamos a quitar, eh... Vamos a colocar los cofres y la mierda que le llevamos Aquí, 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 aquí Los cofres y la mierda aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Ves mi name tag? Aquí No, no te veo Vale Bueno, eh... Para no molestar al pueblo ¿Quién quiere una emeralda? Pita, pita Esmeralda, esmeralda 22 de zanahoria por una puta emeralda Compañero, tú estás... Deja que los intercambios luego nos van a valer un montón Que no, que... Que me está haciendo que no en plan de vete a la mierda O sea, un desgraciado, racista Bueno, eh... Hay que empezar a terraformar, eh... Eh... Chicos, ya tenemos casa No, 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 no Por... Oh... Este bosque entero lo quiero fuera, Josema Empieza a curar Hecho Eso me puedo encargar yo ¿Qué estás haciendo, Ángel? Cortarlo Vale, eh... El cofre de la mierda que... Pienso que no vale para nada De... De momento esto no lo lo ofrece la mierda Luego ya todo... Por cierto, este... ¿Este bambú? ¿Este bambú? ¿Este bambú? Ah, vale Joder... Eso me lo quedo yo Que luego me lo quitan los hijos de puta Eh... Me voy a quedar con esto Y me voy a quedar con... No me interesa nada más Puedo sobrevivir con esto Vale, eh... Ángel, ¿qué me has dicho? ¿Todo fuera? Eh... Los árboles, pero no lo quemes No, no, no... Pero... Vamos a ver... ¿Por qué me tomas? Porque te estaba viendo ya pillando el pedernal No lo quemes que se descontrola y... Lo perdemos todo Sí O sea, no hay ni un plugin ni una... Ni una medida de seguridad No, por aquí, chicos, 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 chicos Por aquí, por aquí, por aquí Por donde estoy yo, esta zona Aquí metemos casa Que sí, que sí Pero si yo lo que quiero hacer es un... O sea, el pueblo alrededor vacío Ah, vale, ahí Vale, vale Pero metemos aquí la casa y luego ya haremos una... Que sí, que sí, que sí, que sí Que lo que tú quieras, pero que... Exacto Repítelo Lo que yo quiera No que te pone cachondo Sí, sí Así es Dilo muy suave Dilo muy suave, que yo lo escuche Están los aldeanos flipando porque están diciendo Estos hijos de puta vienen aquí por primera vez Y nos están deforestando Exacto, o sea A romper nuestros árboles y follarse a nuestra mujer Al revés A follarse a nuestros árboles Y cortar a nuestra mujer Por la mitad Pero que con los aldeanos que hay aquí ya podemos hacer una granja, eh Que sí, que sí Tú dales amor, Ángel, que se pongan a follar Y ya está Chicos, de noche, a dormir Sí, sí, sí Pero dentro de casa, venga Ya estoy duviendo No les quitéis, no, no les quitéis camas, hijo de puta Y en esto hay un niño Ángel fuera No, no entiendo tu humor Para ti Y de subterfugio Es que nadie piensa en los niños Esos chistes fuera de tono En mi canal no se permiten Que te caes Como Brian, que una vez dije no sé qué En mi canal no sé qué Y dice nuestro canal A ver, has tardado, eh A ver, ¿quién lo pagas? Ninguno Y yo aquí le estoy pagando todos los meses Mira ese aldeano temerario Sobre la... En realidad aquí si quitamos un poco el bosque El pueblo esto es una puta mierda No, está guapo Hombre, no Pero luego... Mira, tiene la campana Luego ya Empezarán a... Cuando vengan los pilajers Porque no puedo... No viene Mi hermana hace raids Mi hermana juega al Minecraft Le he dicho Como empiezas una serie no vas a superar Básicamente Así que mejor que... No, pero no le interesa Si, mira, si tu hermana sube un vídeo Que ponga Minecraft Diversity Y ya está Ya lo tiene ganado Minecraft Diversity Y ya existe eso O sea, la verdad Pero... Ojo, eh... Me parece que abajo hay una... Si, parece que hay algo ahí abajo Si, hay una cueva Bueno, vale, ahí se ilumina Pues ahora ya sabes lo que tienes que hacer En este episodio grabo yo Y mando yo, hijo de puta Es verdad No, pero ahora... Ahora luego bajaremos De momento La casa no la quería hacer... La guacha, creo Shhh... Calla, que aún no está en la serie El... El Lore, Josema, el Lore Sí, 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 sí Hostia, estaba yo diciendo ¿Y esto? Ah, son trapdos Chicos, ¿tenéis diamante? Esto, son trapdos No, pa' ti no hay Necesito un hacha de diamante Me vendría de puta madre Oh, mira, Josema, mira Aquí puedes reparar y desencantar Muy bien ¿Y mi hacha de diamante? Que no hay hacha de diamante ¡Pero yo quiero mi hacha de diamante! Que no hay diamantes suficientes para hacer un hacha ¿Que no? ¿Que te apuestas? Bueno, no sé cuántos Le quedan a Cel Cel No le hagas un hacha de diamante Nunca hay suficientes Hijos de puta Ya me pediréis algo en la sedilla Josema Eh, ¿nos llevamos la campana? Cel No, que hay una en cada pueblo Josema ¡Me he llevado la campana! Es que lo ha visto a juego ¿Que haces? Es que va a ser mucha regarded porque yo pensaba lo mismo Después me llevo la campana Bueno, ¿tú ves la casa o qué? Aquí, aquí Bueno, eh Buah, Cel, te he una super idea para la casa Madre mía No estás preparado No, tú tampoco Mira, escucha Quitamos estos árboles de aquí, la empezamos aquí Y que parte del suelo esté por aquí flotando Y luego le ponemos vigas Madre mía, chaval ¿Has oído, José, no? ¿Le parece bien? Madre mía, escúchame, en un momento La que hemos liado en un puto pueblo, lo siento mucho La deforestación está Vamos, y al final de esta serie No te queda nada del bosque Literalmente, esta gente Tiene que pasar de vivir en un bosque nórdico a vivir en las llanuras El desierto Sí, sí Aquí van a tener que empezar a José, me ha venido escribiendo las cartillas de razocinio Bueno, a ver, Ángel, mira, a todo esto Yo creo que en aquella colina de allá Un gulag vendría de puta madre ¿Eh? Un gulag allí vendría de puta madre Sí, sí Yo lo estoy viendo ya ¿Dónde ves tú para poner el valle? Celen, ¿tu canal lo del fachocismo cómo va? ¿El fachocismo? Nada, aquí se puede decir de todo Libres domingos y domingas, ¿no? Sí Es más de 18, así ¿Ah, sí? Sí No he puesto más de 18 José, ¿no es tu canal? ¿Es más de 18? No lo sé Quizá por eso no venga tanta gente ¡Nos faltan tetas! Se pueden soltar todo lo que quieran A quien quiera Y como quiera Eh... vale ¿Cómo...? Anda Que sigue teniendo 8 viewers, el hijo de puta Que ya te lo he hecho yo Que les paga, que seguro Voy a aprovechar Si hay alguno nuevo Para decir que podéis pasar por el canal de Letiagames Un canal maravilloso ¡Eh, eh, eh! El spam ahora lo tengo que hacer yo Qué tristeza Voy a aprovechar este maravilloso momento Para decir que os podéis suscribir a YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal del Discord No pagáis nada Nadie nos paga nada Porque vais a ser diferentes Ya está Ojalá algún día Ojalá algún día eso cambie Bendigando Aquí, Fel Quien no llora No mamá de ratón Eso A ver, hago yo la casa No Y que sea bonita Vamos a hacerla tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede coger ese Que va a bull de abajo? ¿Eh? Ah, porque hay dos hornos encima Eso no me vale Pues no lo he pensado muy bien Hay dos hornos encima Vaya, y los picos están en ese Bueno, pues Es una pena Los picos están en ese baúl Josema, ven a grabar la casa Hombre Sí, sí Necesito Coño, ¿dónde está? ¿No queda nada de hierro? Porque no te miras el pecho Y la armadura Me dices ¿Qué? Que no te he escuchado, ¿qué? ¿Cómo lo ves esto? Horrible A ver Pues fácil ¿Cuántos vamos a vivir aquí? Pues hombre Pues... De momento ¿Tres? No No, espérate Cuatro el miércoles Y siete pasado mañana Segundo, segundo Te lo miro enseguida ¿Tú cuentas? Un... 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 ¿A qué canal? No ha dicho el canal Joder, Ángel Eres un puto mierdas Para no... Eso te iba a decir Que soy yo Le Villagames Le Villagames Le Villagames Pa' los primos Games No se os que veáis Eh Aspajico, ¿eh? Aspajico conmigo Aspajico Que las paja, ¿qué? De las paja, las cargas Al diablo A ver ¿Qué hace el Debi? Confía en mí ¿Tú estás seguro? Sí, 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 sí Porque yo no A ver Yo te he dado una idea De casa Y tú me has dicho Que te mola Vale Hago yo el suelo ¿De qué? Bueno, vale Sí, yo había dicho Yo pensaba ponerlo aquí A ras del suelo Pero si quieres Lo ponemos más alto Hago yo el suelo ¿Vale? ¿Qué habéis hecho? De slabs Slabs Hay más ¿Y la parte de abajo Pa' quién? Toma, toma, toma Es un montón Espérate Decidme si queréis Que os quite más árboles O algo Tú sigue cortando árboles Bueno, en realidad Es que tú tendrías Que hacer la casa Toma José Maben Tú ayuda a Cel Que tienes la cámara Y es más interesante Yo voy a seguir quitando árboles José Maben Sí, sí, sí Toma Como que él te diga lo haces Hijo de puta Toma, pa' ti Toma, pa' ti O sea, pasas de estar a mis órdenes Hasta a las suyas Pero guárdate todo esto Que te va a valer más que a mí Es verdad Devuélvemelo Toma 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 ¿Cómo que no? Que no Que luego pondremos andamios Y quedará bien Tú rellena de slabs Por favor Que rellene de... Me cago en los... Sí Yo fuera negro Suelo ¿Cuánto llevas, José Mabenvidio? Eh... 34 minutacos Es que llevamos ya media hora Es que soy gilipollas Y repito todo el rato Lo que dice Minero Ya no se te ocurre nada, eh Ya no se te ocurre nada Para decirme Es que soy un puto normal Madre mía Cuando llegas a estos puntos, señores No se puede discutir con alguien así Valió la pena Coño, el bambú Oye, Cel ¿Tú no puedes poner musicote? No Los strikers Bueno, sí Para mi canal, sí Hombre, claro Puede ponerle... Musicote a su gente ¿No hay música sin copyright? No me acordaba De que podía Sí, pero es bastante mierda Ya, bueno Pero algo entretenidillo Que no Ángel Tienen la música de Minecraft De hecho, no estoy escuchando La puta mierda de Minecraft No, la verdad es que Esto no está salvando nada Eh, vamos a dormir Sí, venga Hostia Josema, mira, 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 mira Mira el de aloeste Madre mía, soy un Toluco A dormir, coño Es que está sobre un bambú Y no sabe volver A dormir No te sabes el orden de María José ¿Qué haces? Madre mía, Cel Responde a tu chat No, no, no lo sabemos nosotros Hola, me llamo María José Soy... Soy taciturna No Me gustan los libros Soy taciturna vegetariana animalista Vale Ese es el orden Yo he visto el vídeo de falangista Es que soy falangista Es que soy falangista Es que soy falangista Pueden llorar Es que soy falangista Espaya No, sí Tú lo que hayas oído No es mi problema ¿Que cuál es? Árbola Árbola ¿Cuál es? Árbola Era la... Era la... Era la... Era la... Era la... Estoy hablando en latín La lengua de Shakespeare No, es... Es inclusivo Eso ¿Dónde es? Árbola ¿Que qué árboles quieres que quite? Eso es ahí, tío Esos de aquí detrás Tú, 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 tú Ahí lo árbola Lo árbola Eh, chaval Que me está empujando al aldeano Que lo voy a reventar En la cara, eh No mates a nadie Necesitamos sus intercambios Eso es que quiere algo contigo Con mí, ¿no? Que me... ¿Por qué me desafías? ¿Quieres morir? Hijo de puta Que no mates a nadie Porque no ponemos La parte de abajo En vez de con bambú Con... Con... No iba a ser... No iba a ser de bambú Los bambú son para andamio Ah, vale, perdón Pensaba que ibas a hacer andamio Esa apuesta para... Pues mira, la parte de abajo como... Los andamios son útiles Para cuando hagamos cosas súper guapas Sí, sí, yo no voy a decir nada No puedes Voy a bajar el volumen de la música Me llamo María José Me gustan los libros Vital y Turna Vitaliana Ni Marista Falajista Que sí, que sí Que eso es el vídeo ¿No lo has visto, Cel? ¿No lo has visto? No lo has visto O sea, simplemente... Pero María José no es... María José no es... Sí, pero que escucha Pero que es el vídeo de María José Solo que al final dice Soy falajista No, no, eso es no ¿Qué? No... Ahí va, que no se puede en arriba del todo No, espérate Espérate, espérate Que puedo... Me cago en la puta, Cel Ya está arreglado, mierda No, no, no Por lo que esto... Se está poniendo nervioso Sí, sí Yo por eso me quiero desentender de la casa Que sí que queda bien Me cago en Cristo Pues el amor de Jesucristo Puedes quitarlo ¿No queda mejor esto? Eso es una puta mierda A ver, los de dentro Los de dentro de tronco Para resistir el peso Y los de fuera de palico Es que Cel, no eres ingeniero Me cago en la puta No, ni lo sé nunca Mi caravana no es de ingeniería Aquí hace falta... Espérate, que bien has entendido Aquí hace falta... Reforzar la... La... Uh, aquí hace falta... ¿Cómo se llama? Como los albañiles Soy técnico superior De mis cojones A ver, ¿dónde vas tú? Resete a Windows A ver, ¿dónde vas tú? 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 El gilipollón El gilipollón El gilipollón El gilipollón Eeeeh... ¿Estás así? Debo ver unas zanahorias, chaval Madre mía Todo vegetariano La madre me parió 75 de bambú Uh, me equivoco El bambú crece en todos lados Porque... Sí, ¿no? O sea, no... Porque es la polla el bambú Es la polla, es la polla ¡Me cago en Dios! ¿Podemos hacer un parkour de bambú? No Qué buena idea Para el servidor Tu puta casa, Josema Eres un mierda Solo tengo buenas ideas Cojones Me hace una entrada tipo secreta Que no es secreta Ay, ¿quién me ha roto? ¿Qué desgraciado? Que me ha caído, coño Que no calcula bien ¡Me cago en Dios! ¡Pero hijo mío! ¡Pero hijo mío! ¿Qué está haciendo? Señor, perdóname Porque no sabe dónde mira No sabe dónde mira A tomar por culo Me voy a poner... Me voy a poner paredes Pero Josema Que estaba bien No pongas paredes Deja el panda que construya ¿Y yo qué hago? Aquí Lo que él te diga Me cago en la puta madre, chaval Madre mía Esto está quedando Dejémoslo en que está quedando Pero... ¿Por qué no pones unos escalones? Por favor, minero ¿Te traen unos escalones? No Me cago la puta madre Mira, mira Te voy a decir una cosa Ven 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 aquí Ven aquí Hazme caso Hazme caso ¡Eh! Me falta chivlar Esto porque lo habéis puesto Eso lo he puesto yo Vale Entonces Vale, pues a tomar un poco No, 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 no Joder, Josema No, ahí sí que la has liado Pero... Vale Eso tampoco Entonces Puedes hacer los pilares Así Vale Viva, es una casa sin paderes Sin paderes Paderes, paderes Pero... Pero... Zell, 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 Zell ¿Estás escuchando? Zell ¿Por qué no? ¿Pero qué va a poner? ¿Una entrada aquí? ¿Y una entrada aquí? ¡Se entra por todo lado! ¿Aro? ¡Ay, my fucking mego! Mira, mejor, mejor Me acabas leyendo Muy buena idea Verás ¿Puedo ir a por otra cerveza? No Estás grabando No puedes ir a por nada Que no Hacerme puertas Dos puertas de estas ¡Ángel! Venga ¿De cuál? ¿Las negras? Sí Esta gente intercambia ya Ya nos han cogido cariño Hostia Y si no nos lo han cogido Nos lo cogerán Sobre todo cuando estén en el gulag No, si, mientras no mueran Les meteremos el gulag Con la excusa de No, es por vuestra protección Si, si A ver, luego ya cuando tengamos Los aldeanos con Ben y todo bien Pues ya los soltaremos a que se ocupen De su propia vida, pero Mientras tanto Habrá que hacer un De hecho, no tienen ningún librero Lo cual es un problema Habrá que ir a buscarlo No, se puede generar Le puedes cambiar la profesión a la gente Ah, si es verdad Hostia, lo del bambú Madre mía Es una puta barbaridad Eso está roto A ver, si lo usara Es que solo vale para eso O sea, no Pero Zell ¿Vas a dejar esto así vacío? ¿O vas a rellenar aquí? Zell Dime Vas a rellenar aquí A ver, chacho Espérate Esperas Tío, es que me pone nervioso ¿Yo? ¿Quién me ha tirado Un bolligado? Yo me construía Mi casita de piedra Necesitamos piedra Para la casa No va a ser toda de madera Hombre, ¿no? Vale ¿Ves esto? Sí Ala Ahí Tiene que ser toda de madera oscura Pues ala Trae de abedul Trae de abedul Ángel Tengo Ahí Ahí bastante Tengo otra madera, eh Mira Zell ¿Qué opinas de esto? No hay suficiente madera De roble De abedul De abedul Es que hay boca Bueno, bueno Vosotros Veréis lo que veis Vosotros Eso es, Ángel Así me gusta Que me hagas caso Mandáis vosotros Sí, sí, sí Luego vendrá Ana Y dirá Vaya mierda de casa Ala, la tomada por culo Esto yo creo que Lo tiraría Aquí pondría una ventana La guacha Haya igual Ahora es cuando me está viendo Ojalá no estoy viendo en directo Está viendo Y de hecho dice Que es como se nota Hostia Vaya De hecho la guacha En el server este Que hicimos hace Hace no mucho Le digo Haz tú la casa Se pone a hacerla O creo que ni empezó Empecé a hacerla yo Hijo Vaya puta mierda A dormir Vaya puta mierda A dormir A dormir caballeros Los aldeanos deben vivir Buenas noches caballeros He dicho buenas noches Hijos de puta Tenéis que tener modales Buenas noches Estamos duros eh Con el lore Sí, sí, sí Oh fuck A ver Fel O sea Coincidirás conmigo En que techo y pared Del mismo color Es una verdad Que te calles Ya lo cambiaremos De momento De momento De momento De momento De momento De momento lo que hay La pareja y cambiarla Aquí vamos a hacer Mira O sea Esto es feísimo Madre mía De verdad Porque de repente Tenemos un bosque de bambú Hostia Porque Hay que deforestar Pero hay que plantar No Aquí vamos Uh Esto es malísimo Podemos recubrir El bosque entero De bambú Ese es el objetivo Para el episodio 80 No tío Vale pues no Hoy A tu puta casa Eh A tu puta casa ¿Qué pasa? ¿Que ahora lo que diga Hacer mamisa o qué? No pero se nos va a comer El bambú tío Ale ángel Ya tienes un propósito Ordena el bambú Apáñatela No 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 Apáñatelas Apáñatelas Ordena el bambú Si queréis Puedo hacer luego Una granja de bambú Yo te lo hago de hecho Hijo de puta ¿Qué pasa? No te fías de mí ¿Eh? La resto Es mía Lo siento Es mía Eso me pertenece Con vosotros A ver Tengo Tengo como otro amigo Que estará muy en contra de eso Pero ya llegará Vale me parece genial De hecho si estuviera aquí Sin De hecho si estuviera aquí Me seguiría soplando Los cojones De alguna manera Tengo que aprovechar Todos estos slabs Que he hecho Que sepáis que la casa Está hecha a base de slabs Madre de dios La casa es feísima Que no me hemos acabado Me cago en la hostia No me toquen las narices No digas Estéis O estáis Porque yo no estoy diciendo nada Hijo de puta Yo estoy trabajando Con los materiales que tengo Tú le has dicho a Josema Haz esto Y él lo está haciendo Es culpa tuya Vale pero si recibo Una opinión Diferente a la que tengo Estoy abierto A cambios Pues trae madera Mierdas Pero si te he dado Dos tipos de madera distinta Y tú sigues Que no pongas más Que no pongas más Pesao Que no pongas más No pongas más No has traído La suficiente mierda No pongas slabs No pongas slabs Uye 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 No pongas slabs No Cristo Dime hijo Me cago en Cristo Ya Pero te lo he dicho Tan rápido No has oído Uy No la hagas Puto gaso Bueno Cel entonces ¿Qué vas a hacer Con esa casa? ¿Empezas? Una entrada subterránea Se me ha ocurrido Así como En plan Y en vez de Y en vez de hacer una casa Para hacer eso Claro La entrada subterránea Ángel Veo a dos personas Trabajando Y a una solo quejándose No estará haciendo Una puta mierda ¿Eh? Porque yo he dicho Que me desentendía De la casa No Ah pues a callar Si te Eh 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 Me cago en la puta madre Que me han pegado Si has dicho Se te desentienden De la casa Te desentienden De la casa No voy a poner bloques Me quedo solo Lo que puedes hacer Es que me cago en la puta madre Ángel Cállate y ya Te cojo y te crujo Tú aquí solo cruques A la guacha Y más lo harás Pues nunca se ha quejado Pues no tiene gusto Hijo de puta Me cago en Dios Aria tampoco se ha quejado ¿Qué? Así como que no quiere la cosa No No En fin Sí, sí Mejor nos callamos todos Sí, mejor nos callamos todos ¿Qué? ¿Pero es esto tan feo? Tranquilo, le vi a todo Es Josema Hijo de puta ¿Qué? Ah, esa es la guacha hablando ¿Qué coño? Si no ha dicho nada ¿Qué? Ah Pues eso Que no sé qué dice Es de Tiquino Leviator ¿Qué? Tranquilo, Leviator Le estáis volviendo loco Arreglar esta casa Ángel Arregla el bosque de bambú Por favor El bosque de bambú Madre de Dios Cuánto bambú No había visto hasta dónde Llega de altura Me cago en la puta madre Chaval Esto es un despropósito ya Oye, pues no hemos empezado Hemos sido productivos Soy el prospector Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Esa es tu utilidad en este episodio, ¿verdad? A mí no me gruñas, ¿eh? Que bajo y te reviento la boca a patadas Bueno, me puedes ayudar a desmontar la casa Vete a tomar por culo La vuestra Pero me cago en Dios ¿Para qué? Porque esto está mal hecho ¿Pero por qué? Lo voy a hacer mejor Me cago en la puta madre Porque paredes y suelo No pueden ser del mismo bloque, Josema Con este bloque os parece bien, ¿eh? ¡Hijos de puta! Chaval, me La hoyo, la hoyo No os preocupéis Quita eso, anda Por favor Va, por favor Tú tranquilo, Josema Que en el siguiente episodio Vamos a ir tú y yo a la mina Mientras el panda se ocupa de esto ¿Te parece? Llevamos 53 minutos Yo por mí dejo el episodio ya, ¿eh? No, hombre En el siguiente episodio Josema te voy a enseñar A picar De la forma eficiente De la forma verdadera De la única forma que existe De la mía Necesitamos un barril El barril este, vale, mismo Este va a ser el barril De la madera Pensaba decir de la mierda Te iba ya a empujar Para que te metieras Me cago en tu puta madre ¿Cómo lo ves? ¿Dónde tenemos? Uy, la puta madre Me has mirado en tu casa Vale, aquí tenemos esto Y aquí tenemos esto Como mol Hay como algo muy satisfactorio En quitar lo que Josema Está poniendo todo este rato Espérate, espérate Vamos 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 a jugar a su juego Va, Josema Si te portas bien Te deja de hacer una pala de diamantes Esto graba, ¿no? Muy bien Como que esto grabar Ah, vale, graba No la van a grabar Venga, Acel ¿Cómo? Qué pesado con la entrada subterránea Tú No, la estoy quitando No, pero si la idea era buena Pasa que no es el momento Exactamente, exactamente De momento se deja así A ver, tenemos más madera en algún lado Sí, sí En el barril de la madera, aquí Ahí de la blanca Ahí de roble De abedul De abeto Si le hacemos un barril de cada color ¿Se puede hacer barril de colores? No, pero para cada color Ah, vale, vale Ahí vamos Vamos a hacerlo Ya estoy aquí Eh, ¿por qué tienes TNT? Porque he sido más rápido que tú ¿Cuándo has cogido tu TNT? ¿Por qué no? Ángel Que te pires de mi graba, mierdas Tú quieres graba o flint Porque si lo haces así no sale flint Cosema, no va a ser Si lo haces así no sale pedernal Solo sale graba Ah, ya tengo uno Necesito uno de hierro ahora ¿A qué le vas a pegar fuego? ¿A qué le voy a pegar fuego? No, yo no le voy a pegar fuego a nada No hagas nada de lo que te vas a arrepentir Vamos a ver ¿Qué es lo que había construido yo? Que lo voy a quitar en un momento No te preocupes Nada Nada de esta Cosema Ángel, ¿qué pasa? Que, que Bueno Haz lo que tenga Vale ¿Qué has hecho con los barriles? ¿Lo has perforado? Sale así cuando No, que mira Mira Josema Que cuando lo abres Sale así Ya, ya, ya veo Eh ¿Qué iba a hacer yo? Oh Cierto ¿Cuánto queda de episodio? Cortarlo, ¿no? Debería de cortar ya O 56 minutos Bueno, entonces aguántalo Hasta la horita Me da tiempo a terminar El cultivo de De vallas De moras ¿Te vas a hacer eso? Aunque me Aunque me peses Sí Tenemos bambú ya Para el final de la serie Me cago en la leche Hostia, el bosque Con el mechero Tú, que buena combinación Que se descontrola Tuma Una manzana ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye? A dormir A dormir A dormir ¿Cómo se hace el andamio? Es con bambú y algo más, ¿no? Con mierda Ni idea Habrá que dormir, ¿no? Sí, no, sí, sí A mí ahí está el andamio No puedes dormir ahora La cama está muy lejos Tuma Habría que iluminar un poco la... Josema, que duermas Que te cayera, va Habría que iluminar un poco todo esto Hostia, Cel Cuatro personas de nueve Han bajado, ¿eh? Normalmente La gente La gente se cansa de todo Ah, necesitamos hilo Para el andamio ¿Hilo? Hilo Pues hala Necesitamos Una granja de mobs Ya, pero eso requiere Tú no te preocupes ¿Me interrumpir? Toma ¿Así la quieres hacer? Inglés, certificado, nivel Perdón ¿Qué está pasando? ¿Quién iba el mamá? Aquí cada uno Aquí cada uno Vale, puta bola Antonio, di algo Si quieres Tú también Que mi madre ha probado el B1 Chaval ¿Cómo? Ya tiene más que yo Tiene más que yo Ayúdame un poquito Ahora Ahora esto ¿Qué hago? Ahí no queda Así sí que queda Madera de esta Que le gusta hacer Iros a tomar por culo Con la casa de la mierda ¿Qué ganas tengo De poder prenderle fuego? Tienes Celos Tengo Mierda para ti ¿Quieres? No, si ya vendrá la guacha Y decorará La guacha No creo que decore ¿Por qué? Porque tendrá miedo De que le digas algo Yo creo que lo voy a decir Sí, gracias No, no, no ¿Cómo que no? Esta esquina no No Voy a talar un poco El bosque de bambú Tala, tala ¿Cuánto llevamos? Una hora Pues es un buen momento Sí Voy a terminar Voy a terminar Lo de cortar el bambú Y lo dejo Terminar de cortar el bambú Puede ser infinito Cosema Piensa que Cuanto más lo cortas Más crece Estaría guapo Que fuera así Cuando hayas terminado De cortarlo Pero sí Has terminado de cortarlo Y hay uno de los que has cortado Que ya está a nivel 3 Que te calles la boca Así me gusta Que hagas algo, eh Por la patria ¿Qué patria? La España Esa es el nombre de la región A partir de ahora España ¿Lo habéis oído, aldeanos? Es Españito Estamos en Españito A partir de ahora Os llamaréis Españitos Ya está Españitos Madre mía Españolitos Españolitos Españitos, Españitos Una bandera gigante Yo me encargo Pero la hago yo La hago yo Pero va a haber El próximo episodio Toma Se me ha roto El hacha de hierro Ala Corta ya Ale pues Así que Como digo siempre Chao ¿Como qué?